Muchas gracias por la presentación y por la invitación para poder dar esta conferencia sobre los templarios, la orden de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón, centrándonos en la economía de la orden. El propio nombre de la orden dice pobres caballeros, pero lo cierto es que la orden se hizo con el paso del tiempo muy rica. Pobres eran al principio, pero consiguieron acumular una gran riqueza a lo largo de los dos siglos que duró la existencia de esta orden religiosa y militar. Bien, esta riqueza que acumularon dio lugar a muchas leyendas que hablaban de su tesoro, el tesoro de los templarios. Hay una película, por ejemplo, de Nicolas Cage que se llama La búsqueda, que contaba que en los primeros años de la orden los caballeros excavaron bajo la mezquita de Al-Aqsa, en lo que se supone que era el templo de Salomón y allí encontraron grandes riquezas, un gran tesoro. Y bueno, esa película sólo habla del tesoro. Hay otros documentales, otras obras que son de ficción que hablan de que encontraron el arca de la alianza, el santo grial, bueno, un montón de reliquias. Pero lo cierto es que todo esto son leyendas que, si fueran verdad, dejarían a Indiana Jones en un papel de menos aspirante, porque los templarios serían los excavadores y los arqueólogos más famosos de la historia, pero todo es leyenda, todo es ficción. Y lo cierto es que toda la riqueza la consiguieron a través de la formación de un gran emporio, de un gran imperio basado en la tierra, en donaciones, también en bulas, en donativos que les daban los fieles cristianos, y en la asunción de un papel de banca, de banca pública tanto en Inglaterra, Francia, como para el Papa. Bien, en primer lugar, me gustaría que ubicáramos donde tuvo lugar la mayor parte de la actividad de la Orden del Temple, que fue en los estados latinos de ultramar, que se establecieron después de la primera cruzada, y particularmente en el más grande de ellos, en el Reino de Jerusalén. Si miran y comparan estos dos mapas, el mapa político y el mapa geográfico, se dan cuenta de que la tierra de ultramar, de Tierra Santa, lo que ahora es Israel, Líbano, Siria, Jordania, no es especialmente rica, no es especialmente fértil. En la Edad Media, sobre todo en estos siglos, la riqueza provenía sobre todo de la tierra, de los excedentes agrícolas que podían llevarse a ferias comerciales e intercambiarse por moneda o por otros bienes. Bien, si nos fijamos, la tierra de ultramar no es muy fértil, es fértil sobre todo en la Franja Costera y en el Valle de Jezrael, pero, por ejemplo, esta zona de aquí, que sería el desierto de Judea, o las colinas de Samaria, son especialmente duras para una economía basada en la agricultura. Entonces, ¿de dónde le venía la riqueza a estos estados? Pues les viene de su especial lugar geográfico, de su posición geoestratégica. ¿Por qué? Porque esta zona es la conjunción entre los tres continentes de Europa, Asia y África. Y, en esta conjunción, era donde acababan, bueno, era el punto central de varias rutas comerciales. Una de ellas, la famosa ruta de la seda, que provenía desde China, y otra, la que venía desde la India, atravesando el Mar Rojo por la vía marítima y llegando hasta estas tierras. Bien, una vez ubicado el entorno geográfico, vamos a hablar un poquito de los orígenes de la orden, de la fundación. La fundación de esta orden de los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón tuvo lugar en la Navidad de 1119, cuando Hugo de Payens y otros ocho compañeros prestaron juramento ante el patriarca de Jerusalén de que se comprometían a llevar una vida religiosa y tomaban los votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. Bien, estos nueve fundadores provenían de estas zonas que les he marcado en este mapa de Francia, del Ducado de Borgoña y los condados de Flandes y Champaña. Estas zonas eran especialmente ricas, sobre todo por la riqueza del suelo. Como he dicho antes, la riqueza en la Edad Media se basaba mucho en la agricultura y estas zonas de Francia son especialmente fértiles. Pero también por las ferias comerciales que tenían lugar en ellas. Por ejemplo, en el siglo XIII la corona del Reino de Navarra recayó en los condes de Champaña y si bien la dignidad real que le aportaba el título de Reyes de Navarra a estos señores era muy importante. Realmente su poderío, su riqueza, provenía de ser condes de Champaña, de la feria comercial que se daba en esos territorios. Bien, pese a venir de estos territorios tan ricos y tan poderosos, estos nueve compañeros, estos nueve fundadores eran muy pobres, eran pobres de solemnidad. Cuenta la leyenda que Hugo de Payens, el iniciador, el primer maestre, y Andrés de Montbach compartían el mismo caballo. Y claro, un caballo para dos caballeros es mal negocio. Los caballeros pesan mucho con toda la armadura encima, así que tenían que turnarse... Bueno, esto es decir que si bien el símbolo de los templarios de un caballo y dos caballeros encima viene de esta leyenda, es poco probable que pasara. Es decir, se turnarían el caballo, supongo, porque es poco probable. En fin, estos caballeros, pobres de solemnidad, como he dicho, si bien no tenían muchas posesiones terrenales, sí que tenían muchas influencias y tenían parientes muy bien relacionados. En principio, cuando se funda en 1119, el rey Balduino II, del cual se sospecha que pudo haber animado a estos nueve a emprender esta iniciativa, les cedió la mezquita de Al-Aqsa, que había sido parte del palacio del rey de Jerusalén de Balduino II. ¿Qué pasó? Por ejemplo, cuando se establece el reino de Jerusalén, era todo muy provisional, acababan de llegar los cruzados y la sede del gobierno se estableció allí. Una vez que construyeron un palacio más acorde a lo que ellos querían, los reyes de Jerusalén, en concreto, Balduino II, les cede esta zona, esta actual mezquita de Al-Aqsa, donde también, como decía, si van hoy en día, verán que al lado, muy cerquita, está el famoso Muro de las Lamentaciones, que se supone que es lo que queda del muro del Templo de Herodes, que no de Salomón, porque fue destruido anteriormente. Pero bueno, los templarios creían que era el Templo de Salomón y de ahí cogieron el nombre. Bien, decía, estos caballeros, muy bien relacionados, obtuvieron la ayuda para proseguir sus andanzas de tres personajes muy importantes. El primero de ellos es Hugo de Champaña. Hugo de Champaña, conde de Champaña, era el señor de Hugo de Payens. Es decir, Hugo de Payens era su vasallo. Y de hecho, estos dos habían ido juntos, en una peregrinación anterior, a Tierra Santa. Hugo de Payens se había quedado y Hugo de Champaña había vuelto a sus dominios, a sus territorios. Bien, cuando la orden echa a andar, deciden Hugo de Payens y dos compañeros ir a Europa a ver si consiguen apoyos. Y al primero al que acuden es a Hugo, Hugo de Champaña. Hugo de Champaña, no sabemos por qué, seguramente tenía una vocación religiosa que le animó a esto. Hugo decide no solo darles apoyo, darles donaciones, sino dejar su título, dárselo a un sobrino y unirse a la orden. Y es el primer caballero que se une después de los nueve fundadores. Claro, la noticia de que el conde de Champaña, un señor, como he dicho, muy rico, dejara todas sus posesiones, sus títulos laicos y se uniera a una nueva orden de la que en Europa nadie había oído hablar, esa noticia corrió como la pólvora. Todas las cortes europeas hicieron eco de la noticia. El segundo personaje clave es el que tenemos ahí en el centro, Fulco de Anjou, que era conde de Anjou y que también durante una peregrinación a Tierra Santa, no está claro cómo, seguramente, como la misión de los templarios era proteger a los peregrinos desde los puertos marítimos de Jafa y Cesarea hasta Jerusalén, seguramente en ese trayecto fue salvado o rescatado por los templarios y a su vuelta, a la vuelta de su peregrinación, decide mantener durante un año los gastos de dos caballeros. Es la segunda donación. Pero no solo esto, más aún, cuando Hugo de Payens y sus dos compañeros van a recabar apoyos a Europa, que al primero que acuden es a Hugo de Champaña, también acuden a Fulco de Anjou, no solo para pedirle su ayuda, sino porque el rey Balduino II les ha encomendado una misión muy delicada. ¿Cuál era esta misión? Negociar un matrimonio entre este conde, un señor muy poderoso en la Francia de entonces, y su hija, la hija del rey, Balduino II, Melisenda. Finalmente, esta unión, este matrimonio, tuvo lugar y ya tenemos, no solo cuentan con el apoyo del rey de Jerusalén, sino con el que va a ser su sucesor, este conde de Anjou, Fulco, que cuando muera Balduino, hereda el trono junto con su mujer. Y por último, pero no menos importante, la tercera de estas figuras es Bernardo de Claraval, también conocido como San Bernardo. Este noble debía ser una persona con un poder de oratoria muy potente y con una inteligencia que destacaba. Era noble y decide entrar en una orden monástica que se estaba promoviendo en esa época, la orden cisterciense, la orden de Cito. Y este monje pronto destaca entre sus compañeros. Además, había arrastrado hasta 30 personas con él en su decisión de hacerse monje, entre parientes y amigos. Y pronto le ordenan a Navazzo. Bien, he dicho antes, he mencionado la leyenda esta de que Hugo de Payens y Andrés de Montbar compartían caballo. Pues resulta que Andrés de Montbar era tío de Bernardo de Claraval. Ya tenemos otra de esas conexiones familiares que tenían los fundadores. Y Hugo de Payens, aprovechándose de esta relación que tienen estos dos, decide escribirle a Bernardo a ver si le puede hacer un sermón, un escrito que inspire a los caballeros que se le están uniendo a llevar a cabo su misión. Bien, Bernardo al parecer se hizo de rogar. Hugo de Payens tuvo que escribirle tres veces, pero a la tercera va la vencida. Y por fin San Bernardo escribió un libro, un sermón, un pequeño librito, que se llama Elogio a la nueva milicia templaria. ¿Qué decía en este nuevo elogio? Bueno, en este nuevo sermón, mejor dicho. Bueno, comparaba la caballería laica, la caballería normal, la nobleza, con esta nueva orden que se estaba formando. Y si bien decía que la caballería laica se movía solo por ambición, por avaricia, por codicia, por glorias mundanas, esta nueva milicia tenía su razón de ser porque defendía al peregrino, defendía los valores cristianos frente a las gentes que querían acabar con ellos. Este elogio fue muy revolucionario porque trascendía la mentalidad de la época de que un religioso no podía derramar sangre. Claro, esa mentalidad choca con la realidad de los templarios que eran monjes y caballeros. Y es gracias a San Bernardo y a este libro que la orden no solo recibe como esa sanción espiritual, jurídicamente recibirá en el concilio de Troyes de 1129, sino que es una publicidad enorme para la orden. Al igual que la noticia de que huevo de champaña se había unido, había corrido con la pólvora, este libro se leyó muchísimo por Europa. Y esta publicidad que le hicieron a la orden propició un montón de nuevos reclutas, de nuevas donaciones y de que esta iniciativa, que podía haber quedado en eso, en una mera iniciativa de nueve locos que están por allí por tierra santa y que pues al final derivan nada, pues que siguiera adelante y que durante dos siglos la orden del temple tuviera una gran presencia en la cristiandad. Bien, como he dicho, la expansión económica de la orden tuvo lugar principalmente por las donaciones, las donaciones que recibieron. Normalmente podían ser donaciones de muy diverso tipo. Por ejemplo, podían ser cosas que usaran directamente los caballeros, como caballos, armas, armaduras, dinero... Pero lo más importante y lo que formó el corazón económico de la orden fueron las donaciones de tierras, de tierras en Europa que pudieran explotar y cuyos excedentes pudieran suministrar el efectivo y la riqueza necesaria para mantener a la orden en tierra santa. Donde ya hemos dicho que obtener riqueza de la tierra era muy complicado. Tenemos, por ejemplo, una donación que les traigo aquí de Dreus de Melo, que este caballero era condestable de Francia durante la tercera cruzada y que acompañó a Felipe Augusto en la cruzada. Bien, al igual que he mencionado con Fulco de Anjou, debió de estar muy agradecido con los caballeros, debieron de salvarle la vida porque una vez que regresa de la cruzada les dona una serie de tierras a una de sus encomiendas. Les voy a leer lo que dice el texto original, bueno, original, el texto original está en francés antiguo, pero está traducido. Dice, Bien, no solo el agradecimiento era uno de los motivos para donar a la orden, sino también como penitencia para la salvación de sus almas. Bien, todos estos terrenos, todas estas donaciones en terreno tenían que organizarse. Obedecían a las leyes del azar porque, imaginemos, en el pueblo A han donado a la orden un terreno. En el pueblo B, que está 20 kilómetros al este, le han donado unas viñas. Y en el pueblo B, que está 30 kilómetros al sur, les han donado una alquería donde se crían caballos, por ejemplo. Claro, esas donaciones están muy dispersas. Y tenían los templarios pronto se dieron cuenta de que tenían que organizar estas donaciones para que fueran fáciles de administrar y para que dieran su fruto. ¿Cómo lo hicieron? Con el sistema de encomiendas. Aquí tenemos un mapa aproximado de las encomiendas que se supone que tenían en Europa los templarios. Y como podemos ver, los principales lugares es en el noreste de Francia, donde, como he comentado antes, estaban el condado de Flandes, el condado de Champaña y el ducado de Borgoña. Bien, ¿cómo se organizaban estas encomiendas? Bueno, los templarios practicaron una política de concentración de tierras. Es decir, el ejemplo que he puesto antes, el pueblo A, el pueblo B y el pueblo C. Pues quizá vendieron las posesiones del pueblo A y B y compraron otras tierras en el pueblo C. Con esta política de concentración creaban una casa que no era una fortaleza, era simplemente una casa, una casa que sirviera para explotar y administrar las posesiones, que eran las encomiendas. Al frente de cada encomienda ponían a un caballero, que era el comendador. Normalmente eran caballeros que ya habían demostrado su valía en Tierra Santa, o que ya eran muy mayores y no podían pelear. Y no estaban solos normalmente los caballeros, sino que había más hermanos de la orden viviendo en la misma casa y regularmente, semanalmente, se reunían para ver cómo iba la administración, para solucionar problemas, etc. Eso normalmente. Luego, la casuística es innumerable. En fin, ¿qué hacían con toda esta riqueza los templarios? ¿Qué hacían con toda esta riqueza que le venía de la venta de excedentes de la agricultura? Bien, la empleaban normalmente en tres cosas. En primer lugar, en armar caballeros, que para eso es la orden. Armar un caballero en la época era algo muy costoso. Tenemos aquí un dibujo de la panoplia de un caballero, que se compone de la loriga, que es la armadura, las brafoneras, que son estos como pantalones medias de cota de malla, mazas, espadas, escudos, cascos, lanzas, bueno, todo lo que un caballero necesita para derrear. No solo esto, sino también los caballos. Los caballos de guerra, que en esa época se llamaban destreros, eran muy, muy caros. Eran, bueno, habían procedido de una serie de cría que buscaba eso, un caballo ligero, un caballo también fuerte, que pudiera aguantar el peso de un caballero, que normalmente estos animales pesaban en torno a 500 kilos y tenían unos 60 de alfada. Quiero decir, eran unos caballos muy caros y entrenados para la guerra. Los caballeros templarios, por ejemplo, no solo establecían las encomiendas para vender excedentes, sino que ellos mismos también criaron caballos porque les resultaba más barato así. Pero bueno, este, armar a un caballero y proporcionarle un caballo es uno de los primeros... Bueno, uno no, tres, porque cada caballero tenía derecho a tres caballos. Era uno de los principales gastos que tenía la orden. El segundo de los gastos eran los mercenarios. Los ejércitos del temple y, en general, los ejércitos cruzados de la época no se componían solo de caballeros. Los caballeros eran el núcleo, el entorno al cual se organizaba un ejército. Pero, por ejemplo, en el pico de movilización de los templarios, en el sitio de Acre de 1291, más o menos había combatiendo 600 caballeros. Luego ya la orden tenía más gente combatiendo para ellos. Pero los caballeros eran el núcleo. Eran poquitos, eran como máximo unos cuantos centenares. Y había que pagar al resto de gente que luchaba con ellos. Que eran o bien sargentos, que eran plebellos, que también pertenecían a la orden, o bien mercenarios. Y los mercenarios que había en Tierra Santa normalmente eran turcopolos. No solo había este contingente, también se podían reclutar gentes de Italia, de las ciudades italianas, profesionales de la guerra especializados, pero primaban los turcopolos. ¿Quiénes eran estos turcopolos? Eran gentes que vivían en la zona, que o bien ya eran cristianos o bien se habían convertido, y que luchaban para las órdenes militares. No solo para los templarios, también para las demás que hubo por allí. Turcopolo, como pone ahí, significa en griego hijos de turcos. ¿Por qué? Porque eran gentes de la zona reclutadas localmente. Bien, tenemos armar a caballeros, los mercenarios, y en tercer lugar, los castillos. Porque construir un castillo es algo muy, muy caro. Por ejemplo, tomando algo, un ejemplo que no tiene nada que ver, en la conquista de Inglaterra, de Guillermo el Conquistador, lo primero que hacían los normandos cuando llegaron era hacer castillos. Pero no estos castillos, que son de piedra, que están muy bien hechos. Eran pequeñas fortificaciones de madera y barro, y ahí tiraban para adelante. Luego ya, con el paso del tiempo y la acumulación de riquezas, iban haciendo castillos como los conocemos ahora, de piedra, con su torre del homenaje, con el lienzo de sus murallas. Pues bien, en Tierra Santa no tenían tanto tiempo. Tenían que construir castillos de la nada, prácticamente. Y eran castillos muy bien hechos, muy bien diseñados, muy bien fortificados. Tenemos aquí dos castillos de los templarios, el castillo de Beaufort y el castillo peregrino. Y estos castillos valían mucho dinero. Es más bonito, visualmente, ahora el castillo del crack de los caballeros, pero me temo que es de la orden del hospital, así que no lo he traído. Y estos están en ruinas, pero pese a las ruinas podemos ver que eran construcciones verdaderamente magníficas, verdaderamente fuertes, que incorporaban las innovaciones de la época. Por ejemplo, aquí se puede apreciar perfectamente el uso de torres redondas, que es una innovación de entonces, para soportar mejor la artillería, las catapultas y traboquetes. Por ejemplo, aquí les he traído un pequeño mapa de las principales fortificaciones que tuvieron los templarios y llegaron a poseer más de 50 fortalezas. No todas eran como los castillos que les he mostrado, como el castillo peregrino. Algunas eran meras torres fortificadas que dominaban un paso estrecho, sobre todo en la zona esta que les he dicho desde la costa hasta Jerusalén, que era la labor primera de los templarios. Bien, ya tenemos los tres gastos, pero no solo esto. Como he dicho antes, la riqueza de los templarios provenía de las encomiendas, de las colectas que les permitió el Papa recaudar a través de diversas gulas, y sobre todo y principalmente, una vez que está asentada la orden, a través de la banca. Bien, ¿cuándo empieza esta actividad financiera, bancaria de los templarios? Pues empieza muy pronto, empieza en la segunda cruzada. Hemos dicho antes, la orden empieza en 1119, pues la segunda cruzada empieza en 1147. Es decir, menos de 30 años. Y durante esta cruzada, el rey de Francia parte desde París y sigue la ruta de la primera cruzada. Atraviesa toda Europa, los Balcanes, llega hasta la estrecha del Bósforo, allí pasa a Anatolia. Y ahí en Anatolia, por aquí, se encuentra una dificultad enorme. Los turcos que habitan la zona, les preparan una emboscada al ejército cruzado, liderado por el rey de Francia, Luis VII, y son completamente derrotados. Cunde la confusión entre las tropas cristianas. Hay un montón de heridos, de muertos, y los únicos que mantienen la cohesión, que mantienen el orden, son los templarios. El rey de Francia se fija en ellos y decide otorgarles el mando del ejército, del ejército de cruzados que había llevado. Finalmente, este ejército, al final, tiene que ser evacuado por mar. Bueno, es complicado, pero el rey de Francia no solo le excede el mando del ejército, sino que también se ve arruinado por esta catástrofe que le ha caecido. Y no tiene dinero, está en tierra extraña, a cientos de kilómetros de su territorio, y no tiene manera de conseguir capital, de conseguir dinero. ¿Cómo lo consigue? Pidiéndole a los templarios un préstamo. Un préstamo fuertísimo. Y el maestro de la época, el maestro Everard de Bach, accede y dice, sí, podemos asumirlo. Acude al tesoro de la orden, que en ese momento estaba en Jerusalén, y no basta. No basta con el tesoro de la orden, pide préstamos a diversas gentes, principalmente a comerciantes italianos, y le da todo ese dinero al rey de Francia. Esta relación entre los reyes de Francia y los templarios financiera no solo sucede en este momento, en la segunda cruzada, sino que continúa perpetuándose en el tiempo. Y no desde ese momento, sino 50 años más tarde, más o menos a principios del siglo, bueno, a finales del siglo XII, la casa que tienen los templarios en París empieza a funcionar como la banca pública de Francia. El tesoro real francés se traslada allí y desde allí se administra, allí acuden los recaudadores de impuestos, los administradores, a depositar el numerario que han recolectado y son los monjes templarios los que administran el tesoro real francés. Aquí tenemos, por ejemplo, la casa del temple de París, la casa capitana, como la llamaban, y es que no solo es una casa, es que es un barrio entero. Con toda esta riqueza que adquieren, se convierten también en banca, pero no solo del rey de Francia, también del papa, también del rey de Inglaterra, de mucha gente. Era habitual en la época que las órdenes monásticas recibieran joyas, dinero en depósito. ¿Por qué? Porque la mentalidad de la época pensaba que las casas religiosas eran inviolables, es decir, que eran el lugar más seguro para depositar los tesoros de cada uno. De hecho, bueno, se llegan a depositar todo tipo de cosas, bienes, bienes muebles, dinero, joyas, pero es que incluso llega un momento en el que les traen un castillo en Francia, porque el rey de Francia y el rey de Inglaterra están enfrentados, están peleándose, y lo tienen ellos como en embargo, como diciendo, bueno, lo dejo para los templarios durante unos meses para que ni uno ni otro bando se lo quede. Bien, esta labor, como decía, no es propia del temple, es en general de todas las órdenes, pero lo que hace el temple es llevarlo a otro nivel. Los templarios no habían inventado las letras de cambio, de hecho, la habían inventado los benedictinos, pero son ellos las que con ellas financian a peregrinos, a caballeros, a reyes, a todo tipo de gente que necesita dinero. Bien, este tesoro real francés que está depositado en la casa capitana del temple de París, es seguramente una de las razones por las que cae finalmente la orden. Los templarios fueron administradores muy eficaces y llevaban una contabilidad realmente avanzada para la época. No solo intervenían ellos en estas operaciones financieras, también había comerciantes italianos que normalmente operaban de intermediarios, pero la casa, bueno, la orden del temple consiguió formar una primera banca pública francesa y también inglesa. Estos monjes banqueros, al final, tenían tanto poder que podemos decir que murieron de éxito. En 1295, el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, quitó el tesoro real francés de la casa del temple, se lo llevó al castillo del Louvre. Y, bueno, esto en medio de una fuertísima crisis económica. Al parecer, este cambio, este traslado, no fructificó y en 1303, el tesoro real vuelve a la casa del temple porque el rey de Francia no puede hacer frente a todas las deudas que tiene, a toda la inflacción que aqueja al reino. De hecho, bueno, el rey de Francia había empezado a hacer una política de devaluación de moneda, había empezado a las libras tornesas, que eran las de circulación en Francia, había empezado a quitarles plata. Casi la mitad del valor en plata. Claro, eso causa una gran inflación, eso causa que la gente ya no se fíe de la nueva moneda, que tiendan a atesorar la moneda antigua y a pagar con la mala. Un caos. ¿Y el rey de Francia cómo intenta paliar esto? Pues primero, confiscando las propiedades de los banqueros italianos, en 1295. Se ve que no hizo efecto esta medida y en 1306 decide expulsar y expropiar a los judíos. Tampoco consiguió la suficiente plata como para poder reacuñar la moneda y sacar a flote la economía. Así que, ¿qué decidió? Acudir a los únicos que tenían dinero en ese momento, a los únicos que tenían plata. Porque toda la red de encomiendas, todas las donaciones que conseguían los templarios, rápidamente las volvían dinero en efectivo. No eran como los hospitalarios, que eran un poco menos... Se fían menos de la liquidez. Los templarios no. Los templarios, como hacían todas estas operaciones financieras, tenían que tener liquidez. Y el único lugar donde el rey de Francia podía tener liquidez era la casa capitana del temple de París. Por favor, no se fíen de lo que dicen los difamadores de la época. de que una flota templaria abandonó París la víspera antes de la caída de la orden. Es toda una patochada. Por favor. Nada de eso. No queda constancia documental de qué pasó con el tesoro, con el dinero que había en la casa capitana del temple. Pero lo cierto es que unos meses después de la detención de los principales cabecillas de la orden, hay una reacuñación de moneda hecha por el rey. ¿De dónde ha sacado tanta plata? Pues no la ha sacado del aire, la ha sacado de los templarios. Bien, como digo, los templarios murieron de éxito y esa es la historia financiera de los templarios. Son quizá los iniciadores de la banca pública, no son los innovadores en técnicas financieras que se hacían en la época porque, ya he dicho, los benedictinos también las practicaban, los comerciantes italianos fueron innovadores en estos temas, pero sin duda ellos fueron los que llegaron a hacer estas operaciones más grandes, los que llevaron estos instrumentos hasta el límite de la época. Y, bueno, esto es todo lo que les puedo decir de la economía de los templarios. Aquí les dejo una pequeña bibliografía esencial, especialmente importante, el trabajo del profesor Ignacio de la Torre Muñoz de Morales y muchas gracias por su atención. Aplausos Aplausos ¡Gracias!